Estamos listos, ya nos vamos a Frumbo Atlanta, Georgia, Richard está listo, estamos positivos con el favor de Dios. Vamos más cargado que cargado, ¿no ves pues? Le estaría, debe ser corta, pero hay que cargar de todo, grúa, social machine, maleta, de todo, para que a Prín no le falte nada, nada le puede faltar, ¿verdad papi? Ahí yo llevo también lo de su cabeza, del cuello que te lo pongo ahorita, y como les digo, voy más cargado que cargado, mire para allá. Llevo agua, maleta, la grúa cuando está en la cama, el social machine, esto está puro, una neverita ahí también, con dos o tres SNES, para no pasar hambre, pero ya nos vamos, con el favor de Dios, Richard, positivo, Dios lo hará. Evolución de Richard Colón, desde el 2015 hasta el 2021, ¿qué sucedió con Richard Colón? Aunque Richard Colón nació en Florida en 1992, decidió representar a Puerto Rico, acumuló 16 victorias seguidas, 13 de ellas por la vía del knockout, hasta que llegó a su combate 17, en el que enfrentó a Terrell Williams. Ese enfrentamiento celebrado el sábado 17 de octubre de 2015, fue donde ocurrió el dramático momento, en el que cortaría de manera abrupta la prometedora carrera de Richard Colón. Williams aventajó el quinto y sexto round, golpeó a Colón con dos derechazos sólidos, y luego el boricua respondió con un golpe muy por debajo de la cintura, que hizo a Terrell enfurecer y hacer un gesto de corte de garganta, con el que probablemente anunciaba la tragedia que estaba por venir. Llegó el séptimo asalto y fue cuando Terrell Williams conectó el brutal golpe de Conejo, que envió a la lona a Colón, quien se levantó con dificultad y adolorido por el impacto que recibió en su nuca. Al poco tiempo, Colón fue a su esquina y se le retiraron los guantes, gesto que le valió ser descalificado. Aunque esto pudo haber salvado su vida, ya que tras revisiones médicas fue aprobado para regresar a la pelea. Aunque Richard se veía consciente y los servicios médicos dieron visto bueno para que siguiera peleando, el boxeador le dijo a su madre que se sentía muy mareado y no podía ver. Sus piernas temblaban y parecía cada vez más débil. Cuando se dirigía al vestidor, lugar en el que se desmayó, luego de vomitar. Pensé que iba a morir, pensé que iba a fallecer en ese momento, relató su mamá sumergida en la preocupación. Richard tuvo que ser hospitalizado y una tomografía reveló que tenía un hematoma subdural. Más tarde, una neurocirugía de emergencia mostró que era tarde y los daños eran irreversibles. Desde ese momento, Richard no ha podido volver a sostenerse de pie y requiere de una silla de ruedas para moverse, aunque con la rehabilitación que lleva ha logrado pararse con la ayuda de sus padres. Richard Colón sigue siendo vigente en el mundo del boxeo. A pesar de ya no poder practicarlo más, el boxeo tiene su guardia de honor de héroes, que son protagonistas de historias extraordinarias de fe y coraje, a menudo contadas que nos inspiran y muestran en términos inequivocos que por muy oscuro que sea el túnel, siempre habrá un rayo de luz y esperanza, ya que el amor es capaz de trascender todos los obstáculos. Han pasado seis largos años desde aquella fatídica lucha, y aunque los médicos no han sido del todo positivos con respecto a la recuperación de Richard, el amor, el tiempo, la dedicación, la paciencia y el compromiso total e inquebrantable de sus padres han realizado verdaderos milagros, ya que ha mejorado significativamente. Esto es gracias a la rehabilitación y a todos los cuidados que lo han ayudado, porque sus padres no pierden la esperanza de que su hijo recupere algunas de las funciones cerebrales y motoras, ayudándolo en la lucha más dura de su vida. El valor excepcional y el amor por la vida de Richard ha llenado de lágrimas muchos ojos, ha tocado muchos corazones e inspirado a multitudes. Su magnífica lucha en contra y confundiendo las probabilidades, le valió la distinción de ser nombrado campeón. Honorario del CMB Un galardón que por supuesto conlleva ser titular de un cinturón verde y dorado, que es la joya de la corona del boxeo. Una entrega conmovedora, ya que quienes confiaron y entregaron el emblemático cinturón de admiración fueron la esposa de su querido miembro del CMB. Colón ha luchado por su vida durante casi seis años, pasando por distintas intervenciones y cuidados médicos. El esboxeador pasó por una nueva cirugía este lunes 12 de julio del 2021, la cual se llevó a cabo con éxito. La cirugía para colocar el implante craneal Richard Colón. El joven necesitaba este implante en el lado izquierdo de su cráneo, debido a que su hueso se está hundiendo tras cinco años y siete meses, que le fue colocado nuevamente tras aquella operación de emergencia a la que fue sometido por las lesiones causadas. Todo salió bien, informó el cuerpo médico. Y así lo escribió la mamá de Richard la noche del lunes. Tomó su primera dosis de morfina antes que se le vaya pasando el efecto de la anestesia y así descanse mejor, pues no ha descansado muy bien estos últimos días. Aunque después de la operación le ha dado fiebre, se le ha podido controlar. Lo cierto es que Richard Colón está ansioso por regresar a casa. Hoy, los colores verde y dorado no solo brillan e iluminan la habitación de nuestro querido Richard, sino que también alegran el corazón mismo de su familia, porque aunque el camino ha sido largo y se extiende en la distancia, saben que no están solos, siempre estaremos a su lado en su rincón. Hemos llegado al final de este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con todo lo que está sucediendo a tu alrededor. A pastores, a todas las personas, católicas, no católicas, de diferentes denominaciones, todos, todos, estamos oraciones de todo, de todo, de todo el mundo, ¿verdad? Porque Dios es grande y Dios lo hará. Amén. Nos vemos. Nos vemos pronto, por favor, le dio. Nos vamos y regresamos súper, ¿verdad, papi? Por favor, le dio. Nosotros después ya hacemos otro live, ¿ok, mi amor? Porque tengo que guiar, no puedo guiar y hacer esto. Dice que sí. Yo tengo el tanque lleno, así que nos fuimos. Por lo menos por tres horas, cuatro, tres horas y media echamos gasolina y tiramos, ¿ok, mi amor? Tira besitos. Bye.